Vamos a abrir entonces la primera página del capítulo de notas que tenemos este lunes en Buendía Uruguay. Y en este caso vamos a charlar con integrantes de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República que días atrás convocaron a los medios para anunciar un plan de movilizaciones ante la postergación de lo que es la asignación presupuestal para 2017. De hecho también una delegación de ADUR estuvo el viernes en la Comisión de Presupuestos y Hacienda en la Cámara de Representantes para hablar de estos temas. Y vamos a recibir a parte de la asociación para charlar sobre este tema en Buendía Uruguay. Exactamente. A mi lado ya presento con mucho gusto a Inés Morales que es Secretaria General de ADUR y también nos acompaña Alejandro Bielic, Secretario de Información y Propaganda también de ADUR. Muy bienvenido. Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Cristian hacía un raconto de las decisiones que se han tomado, de las acciones que han emprendido en una situación que debe generar mucha preocupación. Concretamente, esas acciones puntuales para los próximos días, ¿cuáles son? Si las puede detallar. Bueno, nosotros en verdad hicimos un reclamo en relación con la propuesta que hizo el Poder Ejecutivo para esta rendición de cuentas, por la cual se abatía, esa es la palabra que se empleaba, el monto asignado a la Universidad de la República para el año 2017. Es un acuerdo que en verdad quedó hecho el año pasado, que la Universidad de la República iba a recibir una determinada partida de dinero en este año, que es el que estamos cursando, y otra para el año que viene. Y esa partida en la rendición de cuentas aparecía abatida. ¿La partida ya afecta a la de este año? No, la del 2017. La del 2017. La del 2017. Con la de este año se está cumpliendo con lo que se dijo el año pasado. Exactamente. El problema es el año que viene. Exacto. Entonces, cuando ocurre esa situación, bueno, la Asociación de Docentes naturalmente reacciona y nuestro gremio se declara en conflicto, elabora un plan de medidas gremiales que, sin descartar la negociación y el diálogo, bueno, nos pone a todos movilizados para revertir un poco este abatimiento, este recorte presupuestal absolutamente sorprendente, porque es en verdad no darle a la universidad algo que el gobierno ya dijo que le iba a dar. Que de hecho se votó en la ley presupuestal del año pasado. Entonces, eso fue un poco el detonante de nuestra movilización, ¿no? Se mantienen en el diálogo, están movilizados, pero de hecho no se resolvió ninguna medida específica por el momento. Aún no. En la convención de la Asociación de Docentes, que tuvo lugar no este fin de semana pasado, sino el anterior, hace ocho días, nosotros estábamos dispuestos, en caso de que no hubieran decisiones que mantuvieran lo ya definido el año anterior, estábamos dispuestos a considerar la posibilidad de ir a la huelga, cosa que no nos agrada. Nosotros pensamos que una de nuestras principales funciones es mantener funcionando normalmente los cursos universitarios y nuestras otras tareas. Pero, felizmente, podemos decir, pocos días antes de que se celebrara la convención, en diputados, se aprobó mantener efectivamente los gastos que ya se habían definido en 2015 para el 2017. 2017. Entonces, dada esa definición, lo que nosotros resolvimos es mantenernos en conflicto y a la expectativa, en alerta, de que efectivamente se tome una decisión similar en el Senado. En caso de mantenerse, obviamente no iríamos a la huelga, pero estamos, digamos, alertas ante la situación. Este abatimiento o recorte afecta desde ya el presupuesto global, pero ¿algunas áreas específicas dentro de la universidad? Sí, a nosotros nos preocupaba especialmente que la universidad cuando presenta su presupuesto, lo presenta ya organizado por programas para cumplir determinados objetivos. Y en el presupuesto que la universidad había propuesto, pedido originalmente, estaba ocupando un lugar importantísimo, la consolidación de las actividades que la universidad está desarrollando en el interior del país. Ustedes saben que Uruguay ha tenido un despliegue recientemente, en los últimos años de carreras, oferta educativa muy variada en el interior del país, y nos interesaba especialmente que eso pudiera haberse comprometido. Lo otro que queríamos, con las partidas pedidas, era mejorar la calidad de la enseñanza, consolidar el plan de obras edilicias que tiene la Universidad de la República, defender el hospital de clínicas, y por supuesto, mantener nuestro nivel salarial. Entonces, con este recorte, con este abatimiento, lo que ocurría es que se veía comprometido. Básicamente, un programa de becas que la universidad quería ampliar y consolidar, y un conjunto de dispositivos que la universidad lleva adelante en relación con la investigación científica. Claro, la investigación, que es un área importantísima en el desarrollo incluso del país también, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? De hecho, nuestra consigna vinculada a la universidad y a la enseñanza en general es defender el objetivo del 6 más 1, porque el gobierno se ha puesto como meta, meta que nosotros compartimos, llegar al 6% del Producto Bruto Interno del PBI destinado a la enseñanza, que nos parece muy bien, pero además destinar el 1% a todo lo que está vinculado a la investigación científica y la innovación, la aplicación de tecnologías que permita potenciar el aparato productivo del país. Entonces, nosotros levantamos como consigna resumiendolo en el 6 más 1. Creemos que los niveles de inversión en estos temas históricamente en el Uruguay han sido bajísimos. Que en los últimos años ha habido un aumento importante, pero que todavía queda mucho más por aumentar para equipararnos, ya no a los países del primer mundo, para equipararnos a países de la región, como Brasil, incluso en menor medida Argentina, que en las últimas décadas han invertido más que nosotros en estos temas, que son esenciales para que haya un mayor desarrollo del país y también para que haya un desarrollo más equilibrado, con mayor facilidad para la redistribución de los ingresos entre toda la población. Porque una persona que tiene mejor instrucción y que tiene mejor capacidad para aplicar tecnologías modernas, va a obtener mejores empleos, de mayor calidad productiva y mejor remunerados. Leía por allí declaraciones de algunos docentes que apuntaban también a que este recorte no solo afecta a los estudiantes, sino también a los graduados, a quienes están en etapa de formación en posgrados, que no tendrían dentro de la universidad un lugar para continuar con su formación o para ampliar su área de trabajo y desarrollo. Lo que redunda muchas veces es que se pierde capital humano, que tiene que emigrar para seguir buscando lugares. Sí, sí, exactamente. Sí, efectivamente es un problema que nos preocupa muchísimo. La universidad hizo un esfuerzo, y cuando digo la universidad, digo también el país en su conjunto, hizo un esfuerzo enorme en los últimos 15 años, por decirlo de algún modo, por tener toda una estructura, una oferta de posgrados que el país históricamente no tenía y que venía con un rezago muy grande. Si uno mira tanto la región como los países que llamamos desarrollados, allí todo el mundo tiene posgrados en las más distintas formaciones. Y se estancaría con este recorte también. Y este recorte lo que hace es compromete las posibilidades de que los jóvenes graduados accedan a becas de posgrado para profundizar su formación. Otra situación que ha generado debate y polémica en las últimas horas es la propuesta de quitar beneficios tributarios a aquellas empresas que generaron donaciones a las universidades privadas. Y muchas bolsas se alzaron diciendo, bueno, eso es emparejar para abajo, después saltaron cifras comparando lo que se da en la Universidad de la República con las universidades privadas. ¿A usted qué reflexión le merece esa iniciativa que surgió incluso de la diputada Gelman? Bueno, ese es un poco el... Lamentablemente es uno de los temas que más se ha estado tratando cuando en realidad una rendición de cuentas yo creo que tiene otra catadura. Pero bueno, a ver, varias cosas. En primer lugar, nosotros como gremio no tenemos una postura sobre esa situación. ¿Verdad? No hemos... En la convención no se trató, no tenemos una postura oficial. Nosotros lo que sí pensamos, como todos los gremios que estamos integrando en la Central de Trabajadores, es que el país tiene espacio para rediscutir su estructura tributaria y para ir hacia una estructura tributaria más progresiva de la que ya tiene. Entonces, ese es un concepto muy genérico, muy amplio, que no dice nada específicamente sobre si esta medida que se ha tomado es oportuna, si es la mejor, si es la más eficiente. Nosotros quisiéramos en este momento señalar lo siguiente, no es que la cuestión tributaria no nos importe, al contrario. Nos parece de primera importancia en orden a un conjunto de problemas del país. Pero nos parece que nosotros como gremios en este momento no tenemos que pronunciarnos específicamente sobre cada medida que los diputados o los senadores toman para resolver... Claro, focalizar la energía en otra cuestión más de fondo, más importante para la vida. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también hay algo de fondo, ¿no? Y es que el corte parece que siempre va para el mismo lado, que la educación. Bueno, no sé si siempre va para el mismo lado. Yo quiero decir que históricamente ha habido una tendencia así. Los niveles de inversión que ha hecho nuestro país en los últimos años en educación son mucho más altos de lo que hubo históricamente. Digamos, nosotros recordamos épocas en que para que funcionara nuestro departamento teníamos que poner dinero en nuestro bolsillo, en nuestro salario para comprar un mínimo de reactivos. Digo, hoy en día la situación no es así. Ha mejorado. Ahora, tal vez lo que nosotros estamos planteando es que estas mejoras que han sido importantes todavía distan mucho de ser lo suficiente. Y tal vez por eso a veces pueda llegar a sonar de que siempre se está pidiendo. Bueno, el tema es ubicarse en una perspectiva histórica de a los niveles a los que se necesita llegar para que las cosas funcionen aún mejor, para que nos equiparemos a la región. Ya no estamos hablando del primer mundo. ¿Hay margen para seguir dialogando? ¿Se mostró receptivo a los integrantes de la Comisión de Presupuestos y Hacienda? Sin duda, sin duda. La ADUR apuesta siempre primero y mucho al diálogo. Y también hemos encontrado cierta receptividad del otro lado. Porque si no, no hubiera ocurrido lo que ocurrió en diputados en los últimos días. A ustedes, teniendo en cuenta lo que recién decía, todo lo que se ha avanzado, todo lo que se ha conseguido en los últimos años, incluso en materia de presupuesto. ¿Esta actitud los tomó por sorpresa? Absolutamente. Nos somos por sorpresa en dos sentidos. Por un lado, por una cuestión, si se quiere formal, que es que el presupuesto se aprobó el año pasado. Y acá de lo que se trata es de no cumplir algo que ya era ley el año pasado. Entonces, el año pasado nosotros ya discutimos, ya vimos eso que genéricamente llamamos la lucha presupuestal. Y bueno, de hecho la universidad obtuvo el 36% de lo que pidió. O sea, sobre ese 36% es que todavía se hace un abatimiento al año siguiente. Entonces, sí que nos sorprendió realmente. Pero sobre todo nos sorprendió en lo conceptual. Porque nosotros sabemos que el país ya no está viviendo el proceso expansivo que estaba viviendo hace unos años en materia económica. Y sabemos que está desacelerada la economía. Nosotros entendemos de estas cosas. Pero el país, en primer lugar, no está en una recesión ni en una crisis de la envergadura de las que el país lamentablemente conoce. Y en segundo lugar, había que empezar por la educación. Había que meterle la educación pública en el paquete. Porque está bien, la universidad no es educación básica, pero es educación pública, es educación gratuita para todo aquel que acceda a ella. Y es un pilar para el futuro del país. Porque en la universidad se forman los profesionales y se forman los científicos. Claro, de verdad. Muy bien. Alejandro, Inés, muchas gracias por su presencia esta mañana aquí en Buendía Uruguay. Sobre temas sobre los que volveremos a... Sí, estaremos atentos a ver qué resuelve el Senado, entonces. Efectivamente. Todos pendientes de eso. Bueno, a las órdenes y muchas gracias a ustedes por la oportunidad de hacer nuestros planteos. Por contrario, muchas gracias.